¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente, soy Adrián de los Santos de Noticias TV. Nos encontramos ahora aquí sobre la avenida Francisco Villa. Esto frente a la Casa del Tornillo, aquí entre la colonia La Vena y Versalles, en donde se encuentra un accidente de este motociclista que fue atropellado hace unos momentos por un vehículo que posteriormente se dio a la fuga. Autoridades municipales han llegado aquí al lugar de los hechos, junto con paramédicos del Cuerpo de Bomberos a bordo de dos unidades. Le están brindando la atención prehospitalaria al joven de la moto, que presenta escoriaciones en diferentes partes de su cuerpo. Los paramédicos están valorando si es necesario solicitar una ambulancia o no para realizar el traslado a un hospital, pero aparentemente son solo escoriaciones, son solo golpes contusos, nada grave. Afortunadamente para el muchacho de esta motocicleta, una motocicleta de la marca Honda tipo cargo. Y de acuerdo a lo que comentan, pues aquí a los oficiales del departamento de tránsito, de la patrulla PB344 y de la PT263 del departamento de tránsito, pues bueno, momentos antes circulaba aquí sobre la avenida Francisco Villa, y aquí poco a poco, a dos cuadras, a dos cuadras de aquí de donde se encuentra el Conalep, pues bueno, fue atropellado, fue atropellado por un vehículo que posteriormente se dio a la fuga, tal como les comentamos. De momento la información que hay, los oficiales del departamento de tránsito han comentado ya que el personal de bomberos les ha informado que no va a ser necesario el traslado, afortunadamente no va a ser necesario el traslado del joven de la moto hacia un hospital, pero de cualquier manera, pues bueno, los oficiales están tomando conocimiento por protocolo, por protocolo que se activa en este caso, en este tipo de accidentes. Esta es la imagen con la que los dejamos, dos accidentes registrados al mismo tiempo, hace unos momentos también, como les comentábamos, se registró uno frente al Hotel Cristal, sobre la avenida Francisco Medina Asensio, y en estos momentos, pues bueno, las autoridades toman conocimiento también de este accidente registrado aquí frente a la Casa del Tornillo, esto sobre la avenida Francisco Villa. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los dejamos pues con esta imagen, y un momento más les llevaremos mayor información respecto a este accidente registrado hace unos momentos sobre la avenida Francisco Villa. Un momento más les llevaremos mayor información en nuestra página de internet de Noticias PB. Muy buenas tardes. Noticias PB. ¡Suscríbete al canal!